¿Qué tal, amigas y amigos? Y continuamos con la original banda de Zambisa y el nuevo éxito musical de nuestro próximo volumen, que dice y suena así. Hola, mis amigos. Les sigamos un saludo de quienes hacemos la campeona de Zambisa, la única, la original, la banda de Zambisa. Este temita va dedicado con mucho cariño a mi gente bailadora y en especial a los danzantes de Ecuador y del mundo. Vemos bailando, dando de esta música ecuatoriana, del cachi al mancará, a mi gente linda de Saquisilí, Pujilí, Tampunga, Paco, Machachi, y todos sus alrededores. Esto con cariño para nuestro patrón, el Arcángel San Miguel, en sus fiestas. Saludos también a los bailadores, a los capitanes, a los morenos, a los guajos, a los quitotraque, a los comeriantes, a los floreantes, y a todos quienes bailamos con esa música ecuatoriana. ¡Esto se baila así! ¡Para que siga bailando mi gente ecuatoriana! ¡Bucarín!